Bueno gente, estamos acá en el servidor privado una vez más para testear al trío Super Saiyan Int LR En este caso va a estar llevando su propio equipo, es el equipo de Super Saiyans, obviamente, 200% Puse a algunos de los personajes que considero los mejores Super Saiyans del juego Gohan del Futuro LR, Trunks Carnival, Genki Espada, Goku Super Saiyan God Obviamente el resto de los personajes ustedes pueden ir viendo según la pelea a la que se enfrentan que llevar Probablemente esta semana después de haber sacado a los personajes esté haciendo su respectivo showcase Probablemente el 55% de Links Level 10, obviamente ahí voy a mostrar lo que son los mejores Linking Partners Las opciones, los mejores equipos, estas unidades en general tienen un montón de categorías Todo lo que es Pure Saiyans o Super Saiyans en este caso Entonces hay múltiples opciones de equipos, hay muchos equipos viables, entran en buena cantidad de líder skills 200% Así que seguramente la lista de mejores equipos sea bastante interesante de ver Ok, primera aparición, primer turno, en este caso tenemos estos tipos Empiezan en 299k de defensa Oh, acá todavía no tenemos la actualización de la defensa Ok, son 7 Links activos porque obviamente tenemos linkeado el Goku Super Saiyan God Pero al mismo tiempo tenemos el Goku este Que le estaría dando, si no recuerdo mal, un par de Links más Bueno, obviamente Golden Warrior y Super Saiyan creo que... Ah no, sí, Super Saiyan lo tiene Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, los está sacando de este Goku Una cosa a tener en cuenta, fíjense que mal nos trató el cambio esferismo O sea, el Goku God cambió esferas, estos tipos cambiaron esferas y aún así ninguno va a obtener lo que quiere 6 esferas debería ser el estándar para un cambio esferas Y acá ni el Goku God, ni ellos están consiguiendo 6 esferas Igual aún así, por cada orbe juntan 3 de Ki, así que el 24 de Ki es facilísimo Pero fíjense el que va a conseguir 6 esferas acá, o sea, va a ser este Goku De hecho, ¿saben qué? No lo voy a hacer, me voy a guardar las esferas No me interesa lanzar Ultra Super con el Goku La defensa que tenemos obviamente a comienzo de turno es mucho más alta Porque estamos recibiendo un support de 50% defensivo por parte del Goku, de la OVA, de Hachiyak Así que obviamente la defensa a comienzo de turno es un poco más baja Ya el turno que viene lo vamos a ver linkeado con otro gran linking partner que es el Ojan del futuro 12,9 millones como para empezar Este es el primer turno Como estos tipos aumentan 50% del ataque por múltiples turnos Lo que hacen es que con cada ataque posterior, incluso al turno siguiente, empiecen mucho más alto Este segundo adicional, bastante gratis, bastante cheto ¿Este será el del hidden potential? Ok, maybe era el del hidden potential Tengo que decir que es una de esas unidades que me sorprende muchísimo Tuve que hacer un par de recálculos porque en lo que hice en el análisis de ayer Donde vimos el kit del personaje, hice los cálculos de la mañana obviamente Había un cambio que lo pude comprobar recién al tener el data download con el server privado Esto no lo podría haber sabido de antemano Que es el hecho de que esta unidad funciona como un stacker En el sentido de que los stackers, los que stackean ataque particularmente Los stacks de ataque se suman por separado al active kill Lo que hace que cuando lanzas el active kill hagan mucho más daño Ejemplo es el Goku Blue Keioken El Goku Blue Keioken cuando tiras el active kill de la Genkidama Su daño es astronómicamente alto porque todos los stacks que tenés se multiplican por un lado Y recién después lo multiplicas por el aumento del active que es básicamente este ultimate damage que es 550% Entonces yo dije bueno, en este caso no están stackeando, están aumentando por una duración de turnos Así que tendría que en teoría calcularse junto con el active Bueno no, no se calcula junto con el active, se calcula por separado Lo que significa, ya lo van a ver seguramente esta tarde en el video de análisis completo Donde voy a traer los números al 55% también Pero esta unidad, estando Rainbow, pega un promedio de 163 millones en turno active Así que sí, tan solo dos días después de haber hecho la lista de las unidades más fuertes de todo el Dokkan Battle No quiero spoilear, es el número 1 El número 1 ha sido sacado del medio justo a fin de año por una unidad Carnival Que incluso el 55% pega más que lo que pegaba Rainbow, la unidad Carnival que salió este año Solamente como para que tengan en cuenta Ok, acá tenemos 7 links activos, esta rotación es prácticamente rotación perfecta Tenemos a el Gohan del futuro Vamos a agarrar estas Orbes, así nos caen las AGL Perfecto 11 Orbes acá, o sea, acá sí deberíamos lanzar múltiples ataques Lamentablemente como estoy dejando a Gohan del futuro en slot 1 Lo vamos a matar antes de por hacer el raiceo Troncen que espada, lo vamos a flotar En cuanto a lo que es números es bastante interesante O sea, esta unidad es la unidad que más daño hace en todo el juego Punto En el turno 1 de la pelea, si fuiste full crítico Técnicamente tenés la chance de pegar más que Bellito Limit Breaker Pero Bellito Limit Breaker sigue siendo el rey del turno 1 del juego En turno 3 de la pelea, o sea, la segunda aparición de estos personajes Ya pegan más que Bellito, ya pegan más que el Android 16 con el ESA Ya pegan muchísimo más Ok, en este turno tenemos también 6 links activos Tranquilamente, tranquilamente Podría estar haciendo la movida de tirar el Active Kick No lo voy a hacer, lo voy a guardar Quiero hacer un par de aumentos más 381k de defensa es lo que tenemos al comienzo del turno Esto es gracias a que el Ultra Super nos aumenta 50% el ataque y la defensa por 3 turnos Así que obviamente este turno más defensa Estoy pensando en el slot 1 Tendríamos solamente 3 links 6 links acá Creo que los voy a dejar en el slot 1 solamente para agarrar estas sorbes Y asegurarme de hacer el raiceo De paso muestro un poquito como tanquean Si nos comemos un super ataque no nos van a matar Pero digamos que probablemente nos hagan algo de daño Y tiene sentido que nos hagan algo de daño Voy a rotar el Goku Voy a dejar el Goku, el pájaro Y probablemente ya después en otro turno veamos si dejamos a Trunks sin que espada O a quien dejamos De vuelta, ser Super Saiyans y tener un link tan perotenteo Tan genérico le da mucha ventaja El único link defensivo que tienen que realmente cuidar Es Prepare for Battle Ok, de 153k no está nada mal 13,2 millones Sólido Muy, muy sólido Vamos a ver el tema de los adicionales Tenemos las horas correctas 9,5 el primer super adicional Y de vuelta, todo esto es super efectivo Y en el turno en active todo es crítico O sea, son multiplicadores tras multiplicadores tras multiplicadores Amigo, hasta los básicos le resetean el Windows Eh, hola O sea, entiendo de que es ser segunda forma en la Red Zone Lo llevo a esta Red Zone específicamente porque no quiero un desafío excesivamente grande Quiero una Red Zone para decir, bueno Hay enemigos que nos hacen super ataques y podemos ver daño No vamos a tanquear doble dígito Y tenemos varios turnos para mostrar al personaje Mostrar situaciones Obviamente mostrar cuando le va bien con las horas Mostrar cuando le va mal Pero amigo, el cachetazo estúpido que le puso a mano abierta Fue un básico 2 millones le pasó Eh, ok Obviamente acá tenemos otro Mmm El tema real es que Bojan lo va a matar Ok, lo vamos a dejar en slot 1 No vamos a tener Prepare for Battle Que literalmente 5% de ataque y defensa A nivel ataque no me molesta el 5% Pero obviamente a nivel defensivo Es preferible tenerlo 5% de defensa es bastante, bastante relevante Aunque no lo parezca Y es el único link defensivo por el que se tienen que preocupar Después son todos links de daño Así que no hay que hacerse mucha molestia De hecho ni siquiera necesitan ki O sea, si realmente necesitan llegar a 24 de ki de super Que no es una condición para que este personaje haga todo su kit Eh, pfff Eran 3 barras Dejame lanzar 2 por lo menos, man Dejame lanzar 2 ¿Qué te cuesta? Eh, ok Ok, este turno Podría tirar el active Podría tirar el active Pero no me dan las orbes Suficientes O sea, necesito 9 orbes de ki Como para tener, vamos a decir, entre comillas El mejor turno posible Tengo 6 Con 6 Puedo llegar a lanzar 2 adicionales Con 9 orbes de ki Puedo llegar a lanzar 3 Cada 3 orbes de ki que juntamos Tenemos una adicional que tiene 50% de chance de super Así que no voy a quemar el active kill Voy a arriesgar un poquito A ver si logro meter un turno Donde alguno de los trios super saiyan Junten las 9 orbes Quizás el turno que viene pueda ser ese turno Ahí veo un par de orbes int Si me cambia las correctas Y el Goku God No me complica la existencia Debemos estar bastante bien De vuelta Puedes tener muy, 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 muy mal RNG con el tema de las orbes De hecho, el primer turno de este video Me pasó Literalmente Ni el Goku God Ni el trío de Super Saiyan Pudieron juntar 6 orbes siquiera Y los dos cambiaron Y cambiaron muy mal Pero en general 6 orbes es el estándar En general 6 orbes lo van a ver Y es por eso que los cálculos de optimal Diciéndote un número promedio Son bastante exactos Porque te dicen Este es el rango del personaje Puedes pegar un poquitito más Puedes pegar un poquitito menos Pero estos son los números Que vas a ver con esta unidad Este es su rango Y cuando lo comparas con otra unidad Es otro rango Y volvés a encontrar lo mismo Ok, super ataque acá me sirve realmente Quiero ver esa defensa post super Mostrémosle Doble dígito Unos basados Incluso con la bajada de defensa Ser perfecto es que No recuerdo que pegue demasiado Me parece que no llega a pegar un millón Pero aún así Sigue siendo muy buena defensa Aún así sigue siendo muy buena defensa Vamos a ser sinceros Es una unidad slot 2 Ok Post super Vamos a tanquear todo Absolutamente todo Tenemos más de un millón de defensa 30% de reducción de daño Estamos bien El tema real es que Pre super Al meta actual La red son de Zamasu Fusión Cocina un montón de cosas Si estos tipos están Rainbow Pre super Sin ningún tipo de soporte Ok No estoy pensando una Bulma No estoy pensando ninguna cosa rara Ok Ok Momento de cocinar Let's go Ryoiki Tenkai Cambió absolutamente Todas las orbes de la mesa 60 veces Vamos a ir por parte Claramente puedo hacer el Active de Ohan Ok Mi problema con el Active de Ohan Es que tiro el Active Lo pongo a Ohan en slot 1 Y literalmente Cell se muere Ok O sea no tengo chance De lanzar el Active con estos tipos Y tengo Es que Si mi enemigo Enfrente Tuviese 100 millones de vida Y en lo posible no fuese físico Podría atacar tranquilo con Gohan Y luego atacar con ellos Esto es virtualmente uno de los mejores turnos del juego Punto en contra Goku God Claramente no puede ser uno de los mejores turnos del juego En cuanto a daño El mejor turno para estos tipos En cuanto a daño Sería una rotación Donde está Trunks en que espada Y obviamente hacemos El Filling Effect de Trunks O sea que tendría que ser turno 8 de la pelea Pero En esta situación Son los 7 links activos El dominio Ohan del futuro Que es 30% extra Indiscriminado Estamos pasando los 200 millones de optimal Con estos tipos Probablemente sí Ok Si se metió un super ataque en slot 1 Probablemente estemos complicados Vamos a hacer el Active Vamos a hacer el Active Esto nos sube la defensa Porque lanzar el Active Cuenta como un ataque Dejémoslo cocinar Y hablamos Ok Le resetió el Windows Sinceramente tiene sentido Poner el slot 1 Y ver un ultra super Yo creo que no chicos Pasemos a la última fase Reventemos Pasemos a la última fase O sea es lo mismo que nada esto Es literalmente lo mismo que nada No no Lanzar un ultra super Arriesgarme a coberme un SA Incluso así Nuestra defensa sería excesivamente alta Que fue esa piña amigo Literalmente Lo mandó a otro gacha Lo mandó a otro gacha Literalmente lo acaba de mandar A otro gacha Le pasó más de 20 millones Con crítico Gohan también obviamente Hace su aporte O sea Gohan acá Revienta Pero literal Bajó 5 barras de vida Ok ¿Qué tal este turno? Tenemos activa acá también Tenemos solamente 6 links No tenemos experience fighters Puedo agarrar 7 orbes 369k de defensa Tiene el Goku acá Puedo agarrar 3 orbes con Goku Tanquear Y matar Vamos con el otro active Vamos a ver de vuelta esas animaciones Hay que verlas dos veces Es muy nueva Por cierto Cuando lo vi en el Twitter oficial No me gustó demasiado Fue como Las animaciones no me disgustan Están buenas Pero no No me causó el impacto Que me han causado Otras animaciones de active kills Pero viéndolo en game Esta escena de Goku Que se mueve Que se mueve para atrás Y después Eso Está muy bien realizado Genuinamente Simple Pero funciona Amigos 17 millones Le acaba de meter ¿Qué le pasa a este enfermo? En este turno Tenemos su por de 50% Ok Pero son 689k de defensa Comienzo de turno Eh ¿Qué decirles? Esto es el Dokkan Battle Voy a dejar este Goku adelante 369k con guardia Confío en 8 orbes Really? 8 No puede ser 9 8 O sea Puedo hacer esto, ¿no? Y juntar las 9 Pero Quiero lanzar múltiples supers No vamos a arriesgarlo más No vamos a dilatarlo más Vamos a dejarlo ahí Que sea lo que tenga que ser El primer golpe en emisionada Fiesta Estamos cheto 7,8 Ojo Lo cool el pájaro, ¿eh? Bastante sólido Lo increíble de esto Es que estos números Obviamente los están viendo Rainbow Ya se los voy a mostrar Probablemente al 55% Esta semana Antes del sábado Seguramente Pero una cosa Que quiero que tengan en cuenta Con este personaje Quiero que se lleven de este video Es que esto Representado al 55% Que es como la mayoría Lo va a tener sin dupes Sin dupes Pega más en promedio Que el Troncenky Spada Estando Rainbow En su turno Y miren lo que fue eso ¿Qué fue ese tortazo? Amigo, le pegó 3 millones Con Criticum básico O sea, está bien No vimos superataques adicionales Que esto es el peor caso posible Y aún así lo mató No vamos a decir Que lo cubo el pájaro Con un ultra Hizo mucho daño Yo entiendo De que esto La red son de CL Entiendo 100% No es el contenido en game Pero estando Rainbow El AOE Zamasu Le pega 100k 100k el AOE Después de eso Post Super Tanquea todo doble dígito Y los superataques Post Super Los tanquean bastante bien Porque tienen prácticamente Un millón de defensa Así que ¿Qué decirles? No creo que sea La mejor unidad del juego Ni a patadas Gohan del futuro es mejor Considero que Bellito Blue Angel es mejor Considero que Bulma es mejor Realmente Orange Picker también Pero esto Esto acabamos de ver Esta para mí es la nueva era Esto es el 2024 Chicos Esto Esto es la era del daño Volvimos a la era Donde no me importa La defensa que tenga Te voy a pegar tanto Que no me interesa Cuánto pegues vos No voy a durar 3 turnos En un turno Termino la pelea Trio de Super Saiyans ¿Qué decirles? Me dejan ustedes en los comentarios ¿Qué opinan? La verdad Yo super hypeado Para hacer summons Lastimosamente Los summons son Esta noche El banner es esta noche No voy a estar disponible Para poder hacer las summons Tengo un cumpleaños Así que Calculo que las haré mañana En directo Me dejan en los comentarios ¿Qué opinan? Nos vemos la próxima Con más grabos Si te ha dado a combater ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!